Sin dudas ha sido la noticia del día, ayer, que la Organización Interamericana de Derechos Humanos ha concluido una investigación de 10 años donde ha condenado a la dictadura, específicamente al gobierno cubano, digo entre comillas, quiere decir que era Raúl Castro, en el momento en el que asesinan a Payá, es Raúl Castro el que estaba en el poder, en Cuba. Ahora probablemente también, pero oficialmente ahora está Canel, ¿no? Entonces oficialmente en aquel momento estaba Payá, de Raúl Castro en el poder, y se ordena el asesinato de Payá. Rosa María hace 13 horas puso este post en Facebook donde dice, es oficial, el régimen de los Castro es responsable por el asesinato de Oswaldo Payá y Harold Cepero. Después de más de 10 años la verdad se ha impuesto, ahora es oficial, tal y como demuestra esta decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el régimen cubano asesinó a mi papá, Oswaldo Payá y Harold Cepero, nada podrá compensar las pérdidas que sufrieron nuestras familias. Pero, no es solo un alivio para las familias que tanto hemos luchado por el reconocimiento de la verdad, esta sentencia es también una victoria para todos los cubanos que han sido y son víctimas de la dictadura de los Castro. Y aquí está, déjame poner en el link, porque aquí ellos ponen todos los detalles de esa decisión histórica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Déjame ver si busco acá la comisión para ver qué países la integran. Pero bueno, sin dudas. Decir que de verdad, de verdad que esto es algo muy importante, bueno, primero que nada, ¿no? Todo el respeto a la familia Payá y a la familia, por supuesto, se espera, pero sobre todo a Rosa, que sabemos que es la que ha encabezado esta lucha por tantos años, son 10 años de lucha. Y la verdad, se puede decir que es hasta corta, porque hay veces que se han pasado 20, 30, 50, 60 años donde las víctimas del comunismo intentan que se reconozca que son víctimas del comunismo y no se logra. Yo, ayer Alex decía que le aplaudía mucho a Rosa porque, verdad que ella, digamos, a pesar de todos los ataques que ha recibido por todos lados, a toda hora, en todo momento, ella, pues, no se ha distraído, no ha perdido el camino, aunque cualquiera le hubiera colgado los guantes y ha seguido apostando por las acciones en vez de las palabras, ¿no? Entonces, ella ha tenido que hacer muchas cosas que, en su momento, muchas personas no comprendieron, como, por ejemplo, tener que ir a la Fiscalía del Castrismo y tener que presentar, frente a las instituciones del castrismo, ¿no, Lio? Determinadas apelaciones y cosas, y las personas hacían, pero ¿por qué tú vas a las instituciones del castrismo? ¿Qué son los que asesinaron a tu papá? Y la gente no entendía que ella tenía que hacer eso, porque había un protocolo internacional que tú tienes que agotar todas las instancias locales, nacionales, para que luego, instituciones internacionales como la que vamos, como esta, pues, puedan después decir, bueno, ya dentro de la isla, el castrismo, sin duda, no quiere responder de ninguna manera, o el gobierno, entre comillas, y por tanto, vamos a escucharte. Y en su momento, eso no fue comprendido. Si ella le hubiera hecho caso a toda esa gente que le decía todo eso, que traidora, que para qué tú vas, no hubiera llegado hasta aquí. Lo que te quiero decir con este pequeño ejemplo, entre las muchas luchas que vivimos a su lado, porque sin duda también hemos estado ahí con mucha honra, al lado de la familia para allá, pues, si ella hubiera hecho caso a eso, no hubiéramos llegado hasta aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que quiero decir es que, a veces no se puede explicar ni siquiera la estrategia, a veces hay que ejecutarla y basta, ¿sabes? Mientras sea firme y sea correcta, pues, ya está. Y la verdad a mí me conmocionó mucho ayer. Me dio una... Falta mucho, falta mucho todavía, porque este crimen tiene que ser pagado, ¿sabes? Y tiene que ser... Nunca puede ser olvidado, como todos los crímenes que el comunismo ha cometido en Cuba, ¿sabes? El Partido Comunista de Cuba. Pero sin duda el dos guardo para allá, y sobre todo en esta época del raulismo más feroz, donde asesinan a polla, donde nos matan a Wilmer Aguilar, donde nos... Bueno, nos aparece muchísima gente. Pues, sin duda, es una etapa oscura. Y creo que este es el inicio de un camino de justicia, Liu, y por lo menos de algo morado, algo que nos haga sentir más fuertes. La verdad, yo estoy contenta y me conmueve. Sí, a mí también. Y me gusta mucho que hagas ese análisis, porque precisamente cuando tú tienes claro las razones por las que tú haces una cosa, tú enfrentas lo que... Defiendes tu punto de vista. Defiendes tu punto de vista y defiendes lo que tú haces y no te paras tampoco a... Digamos que a responder cada opinión que tiene una persona sobre lo que tú haces o sobre lo que tú dices. Que eso es algo que yo les reconozco a personas que han tenido una exposición mediática tan grande como Rosa María Payá, como la propia Giovanni Sánchez, como Yusnavi, por ejemplo, que son personas que han estado bajo la lupa de muchas personas porque tienen la atención y lo siguen mucha gente y no han salido a responder cada crítica o cada opinión. No pueden salir porque serían... Se pasarían el día respondiendo en vez de haciendo lo que ellos han decidido hacer. Entonces, ahí hay una lección en la actitud de Rosa María Payá que ha puesto un ejemplo incansable de determinación, de organización. Y eso, y eso por decirte... Exacto. Eso es uno de los puntos porque han sido tantos puntos y son tantos ataques y están de una forma tan injusta, ¿sabes? Como que personas se atrevan a pararse a decir que ella es una traidora. O sea, por favor, si aquí alguien está jurado, Rosa María Payá, ¿te puede gustar, no te puede gustar, puede ser de acuerdo con las cosas o no? Y a mí me parece... Yo pensaba mucho en eso, en eso que tú estás diciendo que en su determinación, en su organización y es simplemente estar plantada en que ella sabe que está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Sí. Sí. Tú sabes que ayer, Alex, entre las cosas que decía, se acordaba de que cuando Rosa empezó a alzar la voz por su padre, que fue desde el momento mismo en que muere Osvaldo Payá, desde el momento en que fue asesinado, Rosa decidió salir a la palestra pública para luchar por la justicia ante el asesinato de su padre. Y en ese momento, efectivamente era una niña flaquita, poca cosa, tímida, que se ha crecido con los años, que ha aprendido a superar su timidez y a proyectarse ante el mundo. Y entonces ahí tú ves que el mérito es doble, porque no es Rosa, una persona que tú dices que sea extrovertida, que le resulte fácil comunicar, que se pueda sentar aquí y dar una directa de dos horas sin parar, ¿entiendes? O sea, la personalidad de ella no tiene nada que ver con las cámaras y nada que ver con el histrionismo ni nada que ver con ese proyectarse públicamente, ¿no? Y se ha ido creciendo hasta superar sus propias limitaciones en ese sentido. Y a mí me parece, me gustaría que recordáramos, ayer yo lo encontré, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez o la segunda vez? Pero cuando yo me di cuenta y cuando el mundo se dio cuenta, cuando la oposición se dio cuenta de que el castrismo había cometido un grave error, ya no solo un crimen, en matar a Osvaldo Payá y a Harold Cepero porque eran el futuro de Cuba, un futuro brillante para Cuba, ¿no? sino que habían cometido un error también porque crearon a Rosa María Payá. Rosa nace de ese momento, de ese dolor y por eso es tan auténtica y legítima esa lucha que ella lleva porque nace de esa injusticia tan gigantesca que cometieron y me gustaría que miráramos este momento en el tiempo tantos años después que lo tengo por acá para que ustedes vean en ese momento cuando muere cuando lo asesina Osvaldo Payá y a Harold Cepero y espero que ahora toda la prensa independiente cubana no hable de atentado no hable de posible atentado o accidente raro, ¿verdad? Desde 14.5 hasta el año de Cuba todo el mundo debería decir ahora el asesinato, el atentado de Estado, ¿ok? cada aniversario deberían llamarle así porque ya es oficial y por eso era tan importante la declaración a sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hay que decir que es un órgano oficial y aunque autónomo pero oficial de la OEA de la Organización de Estados Americanos o sea todos los países que integran la Organización de Estados Americanos pues son son miembros digamos suscriben esto claro 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 te digo la acción es fortísima fortísima es muy importante muy importante por eso ¿qué me estás diciendo? por eso es tan importante que que la Comisión Interamericana haya hecho esta sentencia porque es un grupo de países de la Organización de Estados Americanos ya no es un ente efímero no es una ONG no es una ONG no es un partido no que es también es importante que de hecho se ha llegado hasta ahí producto de pequeños pasos que se han logrado que ha logrado como tal pero sin duda este es el primer gran gran paso ¿no? a reconocer este gran crimen del comunismo del comunismo no sé por qué el castrismo pero sí pero se suscribe entre los grandes crímenes del comunismo del socialismo porque recordar que esto aquí estamos hablando no solamente de la dictadura sino del sistema y de la ideología que solamente puede producir esto señores no puede producir más nada que esto exactamente y te voy a decir algo es contraproducente tener que hablar de esto mucho mucho en la lucha cubana contra la dictadura es contraproducente porque tú dices tú hablas del asesinato de un líder opositor y ahí vamos a entrar en algo cuando respondamos a Amelia cuando debatamos sus ideas porque muchas veces tú tienes que hacer cosas que van a desmotivar a las personas pero no puedes dejar de hacerlas porque tú no puedes dejar de hablar del asesinato de Osvaldo Payá tú no puedes dejar de denunciar el asesinato de Osvaldo Payá por el hecho de que haya otros opositores que van a dejar de hacer oposición por miedo a que los maten claro no puedes entonces esta lucha es difícil por eso porque estás contra un monstruo que cuando lo denuncias pierdes muchas veces cuando ayudas a un preso ganas pierdes por el otro porque entonces hay gente que a lo mejor cuando bajas una visa es refugiado o sea porque habrá gente que lo haga por la ayuda porque habrá gente que lo haga por la visa pero es que no puedes dejar de hacerlo tampoco claro entonces en el mismo plan va el debate de las ideas y nosotros hemos llegado hasta este punto precisamente porque estamos hemos cometido demasiadas veces el error de seguir ciega e incondicionalmente a una persona y no a las ideas de la persona y no a debatir las ideas que tiene una persona y cuando estás bien te apoyo y cuando no estoy de acuerdo lo digo tiene que ser así si no estamos condenados a repetir nuestra historia no puede ser me gustaría que viéramos esto porque esto es un un documento histórico de un momento histórico y que muestra el avance que ha hecho Rosa María Payá desde el momento en que surge como activista y como política como diplomática y hasta donde se ha crecido Rosa María Payá y entonces veamos qué cosa es ser un opositor mírenlo aquí por favor compártan y y La felicidad física de mis dos hermanos, de mi madre y de toda mi familia. Esclareceremos y buscaremos justicia sobre la violencia y muerte de mi papá y de nuestro joven amigo Aro. No buscamos venganza, no lo hacemos por odio, porque como mi padre decía, la primera victoria que podemos declarar es que no tenemos odio en el corazón. Pero dice de verdad y ansia de la generación. Gracias. 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 Es una cosa que hay que recordar. Por eso es que tú decías que ahí está el quiebre y ahí está el grave error táctico estratégico de dios digo desde la dictadura porque dios le sale con otra carta mira tú hiciste esto pues baja por el chat ahora si tú vas a ver lo que lo que va a suceder aquí una una especie de justicia porque por a partir del asesinato pues nace poética correcto entonces pero hay una palabra que tú mencionaste que se llama la palabra legitimidad y vamos a tomar el caso de coco farinha como uno de los ejemplos más expuestos de el odio visceral hacia rosa maría para allá el odio que no se entiende el odio que solamente se puede entender desde la agenda castrista en mi opinión ok y es que siempre dicen bueno es que y también bueno sobre el de ex de ser bueno es que rosa no tiene legitimidad es que rosa quien te eligió rosa para hablar tú estoy poniendo las cosas que de sus argumentos que por supuesto muy relacionados conectados y en paralelo con lo que la dictadura dice y con las líneas de mensaje a la dictadura casualidad no lo sé no lo creo y sabes que ese momento específicamente del vídeo que puedes donde ella da este discurso desde el dolor pero desde la grandeza sosteniendo los pilares los valores que tenía el movimiento cristiano liberación donde donde la liberación proviene del no odio pero el exigimiento de la justicia hasta el final de los tiempos verdad del redimir a la víctima de la redención porque también esos son elementos que vienen de cristianismo me explico ok ahí está la legitimidad porque ese aplauso extendido que le dio toda la oposición vibrante porque estaba toda la oposición saludable porque está así ok es de quién y carajo y ahí si me pongo le dio la legitimidad a rosa maría para ya bueno ese día la oposición cubana eligió a rosa maría para ya como su grosera y ahora que me fusilen a mí que me maten a mí eso así porque ese aplauso extendido es un reconocimiento de que su lucha la que iba a comenzar en este minuto hasta ahora diez años después y lo que nos queda verdad si era legítima verdadera quiero que hoy iremos ese aplauso porque fue prolongado aquí lo tengo entero ese aplauso el aplauso extendido pero porque yo no había fijado en el detalle del aplauso porque quiero que lo veamos en el tiempo real que acaba de dar el discurso ah así ah y Y empiezan a quitar libertad incluso Claro, qué mayor protesta que ese Quería Coco Fariño Qué mayor manifestación de descontento Quería Coco Fariño Mira lo prolongado que es Si eso no es la asamblea del pueblo No es nada Si eso no es lo poco Porque además están todos los grupos opositoros Estamos hablando de la vieja escuela Todos esos son opositoras Hay damas de blanco Organizaciones que ya no existen Grupos de todo el espectro político En aquel momento ¿Sabes? Personas que tuvieron diferencias como guardo para allá Ahí está todo el mundo Familiares de los plestos políticos Y si eso no es el sentido Le sale por la culata Además ante Dios Ante Dios Mira esto Dímeme Que ese sentido le sale por la culata Porque ellos habrán analizado Habrán dicho déjalos llegar Porque fíjate que no impidieron que llegaran No los persiguieron a todos No los cercaron No los sitiaron ¿Verdad? Ellos los dejan llegar Porque ellos querían que estuvieran en el velorio de para allá Ellos contaban con que la oposición estuviera en el velorio de para allá Y sintieran el miedo Vieran cómo mataron Claro Qué buen punto Y esto en realidad Lo que hace es salirles muy mal Porque Qué buen punto Es como pasear el cuerpo Porque mira así Porque yo misma me había preguntado también Cómo Se logró ese nivel de movilidad Pero claro Es por eso Por eso que los entierran En los velorios Los dejan ir Claro Porque ese es el cuerpo La cabeza es la picota O sea Esa es la cabeza es la estiga ¿Viste? Aquí Entonces ¿Qué pasa? Que ellos nunca pensaron Ellos no calcularon jamás Que Rosa iba a surgir de esas cenizas Nunca lo pensaron Y fíjate Ver este video en el tiempo La verdad es que Da fe del tipo de persona que es Rosa Porque ella se paró ahí Siendo muy jovencita Llena de dolor Una muchacha que era fanática Su papá Única hembra O sea Estamos hablando de De una niña que tenía que tener mucho dolor En ese momento Y ella se para ahí Y dice No vamos a cejar En buscar justicia Para este crimen Y hoy Estamos en el 23 Esto fue en el 12 11 años después Se comprueba Que ella estaba diciendo la verdad Fíjate la coherencia Tan gigante ¿No? De Rosa María Paya Por eso siempre la voy a apoyar Y por eso siempre Va a tener Nuestro apoyo De nuestra amistad La verdad Absolutamente Mira Hay otra cosa que hay que decir Y es que La familia Paya Probablemente tomó Como una falta de respeto Que el coco Se pusieron a protestar allí Claro El día del delirio Ese no es Estilo Obviamente fue disruptivo La actitud De coco fariña Innecesaria Inapropiada Y para nada Hace un favor A la familia Paya En este momento ¿Sabes? Y por qué además Porque no hacía falta Porque ya dentro De la iglesia Insisto La oposición en pleno Se había manifestado La oposición en pleno Podía haber estado Callada Y aplaudió Un discurso Donde se desafiaba La dictadura De forma directa Y concreta Donde se le estaba diciendo Que no se le iba Como decía Rosa No se iba a cejar Hasta que no Hubiera justicia No se iba a claudicar Hasta que no Se hiciera justicia Con este crimen Estos crímenes Tan grandes Que cometiera el castrismo Entonces ¿Qué más quería? Obviamente Quería exactamente Eso es el disruptivo Robarse el show También Todas esas cosas Que en conjunto Hacen del señor Coco Pariño Una persona muy miserable ¿Y qué es lo que es? Y que él me imagino Que ni aquel día Desde aquel día Hace 11 años Que intentó robarle El protagonismo A Rosa María Paya Hacia el día de hoy Pues no pudiste Coco Y Aguardo No has podido Entonces yo te comprendo Yo te comprendo Pero es que Desde ahí No se puede operar Desde ahí No se puede Por eso para mí No eres real Nadie hace eso Queriendo de verdad Primero a un hermano opositor Sintiendo un dolor profundo Porque respeto en los todos Respeto en los todos Y ahí fue el fue Y respeto O sea más sirvió de agenda Para el castrismo Sin duda sirvió Ese tipo de cosas sirven Para el castrismo Por eso Es importante Mirar las cosas con Lupe Y por eso También debemos mirar Nosotros cuando Y como auto Actuamos Perdón Como y cuando hablamos Como cuando hace silencio O como cuando dejar al otro Actuar Es muy importante No siempre puede ser así Y esto lo hablo De lo que somos honestos Y si estoy verdadero ¿No? Porque también te puede faltar Se puede fallar Tu baja pasión ¿Sabes? Hay mucho que aprender En esta lucha Esta lucha Es una lucha Hecha por humanos ¿Sabes? Es una lucha Hecha por personas Defectuosas Donde todos los días Que hay que Tú sabes Se aprende Se aprende Y es muy muy compleja Y muy larga Pero bueno En el caso De Coco Farina Es desafortunado Y ahora Cuando tú miras eso Insisto ¿Se entiende por qué? Porque el dolor Porque él intentó Quitar esa legitimidad Desde el minuto cero Fíjate si la acción De Coco Tiene malas intenciones Que esta Separa la familia Para allá Completa Y dice Vamos a luchar Hasta el final Nos han asesinado A dos de nuestras Grandes familiares Porque Porque ese pero También que la familia Prácticamente de ellos En fin Dos grandes líderes De movimiento Nos están descabezando Estamos hablando Que nos lo asesinaron Y aún así En vez de tener miedo Como quizá O replegarse O lo que sea Como si pasó En el caso Por ejemplo De la hija de Poyán Y el marido Poyán Que obtuvieron actitudes Realmente Boshornosas Boshornosas Por elegir A ese mi amor Porque además Yo estuve en Cuba En este caso Es el par Yo estuve en Cuba Precisamente Unos días después Del asesinato De Laura Poyán Y a ver Unas damas de blanco Para llevarles Unas Cámaras Unas cosas O sea Yo le vi medicina Llevé Un encargo Esa fue la segunda vez Que yo fui a Cuba Ya fui directamente A hacer eso Y yo tuve miedo Yo incluso tuve miedo De ir a Cuba Porque habían matado A Laura Poyán Hace unos días Y yo supe Todo lo que pasó En ese velorio Que bueno Eso es tema Para otro día Pero sí fue Boshornosa La actitud Totalmente Y por eso Es que Rosa También se gana El respeto De toda la oposición Cubana Porque hacía unos meses Nada más Había pasado eso Y la actitud De la familia De Laura Poyán Había sido Completamente distinta Y hasta el día de hoy Más nunca Fueron nada Más nunca Más nunca Más bien después Tuvieron Hubo De hecho Un momento Es muy triste Que no vamos a extender Eso como tú dices Pero cuando se separan Incluso la parte Que se separa No nos sacan A las damas de blanco De la sede O sea Hacen muchas cosas Hacen Rejuegos Que eso es un Un día Deberíamos hablar De toda esa historia Sí porque Ya hay que hablarla Y esto va a conectar Con lo próximo Que vamos a comentar Hay que hablarla Porque por mucho tiempo No Eso no se podía señalar Y sin embargo Se dio paso A que Laurita Hiciera cosas Muy desafortunadas Donde nadie le puso Nadie le podía poner Un pare A esa muchacha ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Y sin embargo Eso es lo que hemos aprendido Justamente después De la aparición De Alexander Otaola Y cierro la idea anterior Te decía que Te das cuenta Que el coco En ese momento Esa protesta Que él hace Que él te decía Que él hace Después De una familia Completa De unos patriotas Cubanos Unos opositores Cubanos Porque ahora Nos estamos cuestionando La palabra Opositor Para poder entrar En Amelia Dice Ok Esta gente Mira Han logrado todo esto Han cerrado Filas con todas Los representantes Más importantes De la oposición La han legitimado Entienden el dolor Y la necesidad De justicia Y entonces Dice No, Pedro Voy a hacer esto Para justamente Luego Ir poniendo en duda Desde el minuto cero La lucha De los payas Que es la lucha De pedir Justicia Por un crimen O sea Cuando tú sacas La ecuación Y despejas la ecuación En realidad Esa protesta Que hizo el coco Era prácticamente Para obstruir La búsqueda De la justicia De la verdad De los asignatos Dios guarda Para allá Y Jaro se peró Punto Pensemos Pensemos Por favor comparta Señora Porque estos temas Yo creo que son Muy, 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 muy importantes Muy importante Muy importante De verdad Mira, me gustaría Cerrar este segmento De paya Y de esta victoria Tan grande De la oposición cubana Y de la familia paya Sin dudas Con este post De Amelia De Ofelia No es de Amelia Perdón De Ofelia Ofelia Acevedo La esposa La viuda De Osvaldo Payá Que ha puesto Esta fotografía Que además Es reflejo De la relación Del matrimonio Que tenían ellos ¿No? Y Ofelia Puso Este post Conmovedor Sin duda Dice Un gran paso Un gran paso El reconocimiento De la verdad Hacia la justicia Aquella tarde de julio Al recibir La trágica noticia Mi corazón Reconoció De inmediato La verdad Que hoy Reafirma Esta comisión Los Castro Los Castro Finalmente Habían cumplido Sus amenazas De asesinar A mi esposo Sin embargo Fallaron No lograron Matar su legado Las lecciones De Osvaldo Nos obligan A imaginar El futuro Con optimismo Y darnos cuenta De que tenemos El poder De superar Nuestras circunstancias El camino Hacia la liberación Ya está trazado Para Cuba Y es El camino Del pueblo El camino Del pueblo Brutal Mi respeto Para Ofelia Mi respeto Para todas Las familias Para Rosa Y para todos Estos Medios sentimientos Para todos Los cubanos Que Por eso Los familiares De hoy De los presos Políticos Es lo único Que me viene A la mente Quiero hablar A los familiares De los presos Políticos Por favor Míres en la Tú sabes En el espejo De las familias Para allá Tienen que pedir Justicia Por sus familiares Tienen que hacerlo Tienen que hacerlo Ahora que sus familiares Están presos Sí Pero están vivos Ya eso Debería ser Motivo suficiente Para echar la pelea Hasta el final Porque todavía Los tienes vivos Porque todavía Puedes sacarlo De ahí ¿Sabes? Sí Sin duda Un monumento A la integridad Un monumento A lo que debe Ser Usar el traje Opositor Que sí Que a muchos Les queda grande Claro que sí Que todo el mundo No se lo puede poner Ni nosotros Podemos regalarlo Tan fácilmente Así mismo es Me conmociona Que te puedo decir Siempre ha sido Un ejemplo Para nosotros Pero yo creo Que esto Ahora mismo A quien más Le hace falta Ver esto Y tomar Y tomar De ahí Fuerza Y tomar Inspiración Y ponerle una vela A cuando Para allá Si es necesario Y una flor ¿Sabes? Como hicimos aquel Aquella acción Nosotros Una flor Para para allá ¿Te acuerdas? Pues así Y ponerle velas Pues también Pues para que nos ilumine Para que nos ilumine Y nos dé Ese coraje Desde la templanza Desde la solidez Desde la verdad Desde la plome Y desde la constancia Y la rectitud Yo creo Que a mí Siempre ha gustado Decir que a veces La gente dice No nos ha faltado Unión Y tal Yo siempre he dicho Que a veces Lo que ha faltado Es ética Y ética Es un sistema Un sistema de valores Y ese sistema de valores Muy claro Muy simple Es la libertad Primero La libertad Primero Cuba Primero La liberación Primero Y eso También significa Corregir Las cosas Que hay que corregir Y otra cosa Que siempre 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 Digo Dos Vaya Que es la que más Me gusta Y que aplico En mi vida Que es Que él decía Que éramos radicales Porque íbamos A la raíz del problema Pues sí Ir a la raíz del problema Y la raíz del problema Es pedir justicia Por nuestros familiares Es pedir la libertad Del pueblo cubano Con un cambio De sistema Total y radical Y es no dejar paso Ya más chantaje Tú sabes Del cambio De fraude Que por supuesto Él lo anunció También De forma tan Tan firme Pero también Nos enseñó el camino Que como Recordaba El camino No hay de otra No hay De otra Y no hay de otra La raíz del problema